hola chicas bienvenidas a un nuevo videito que con su amigo Diboneos en esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas totalmente marmoleadas como les dije en el vídeo anterior pues me decidí hacer esta técnica en diferentes tonos para que ustedes vayan apreciando más o menos como es que yo hago la técnica y esta diferente forma de hacerlos bueno estamos utilizando también unos tips en punta estileto extra largos en tono natural que me mandó mi amiguita patineos y pues los estuvimos utilizando aquí a ver qué tal los estoy aplicando en lo que es mi uña natural vamos a ver qué pasa este estoy aplicando el color blanco de fantasíneos estoy trabajando con un pincel número 10 de frida carlo y todos los acrílicos que estamos utilizando como les digo anteriormente pues son de fantasy aquí pusimos una base de acrílico blanco un poco más húmeda y después vamos a ir desvaneciendo haciendo o haciendo como en hilerita o como sí como viborita los siguientes tonos uno es de la colección balandra de fantasíneos este color está muy 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 bonito y la verdad me encanta bastante el otro es un color beige de fantasíneos también y los vamos a ir poniendo en diferentes partes de la uña así como para irle dando intensidad o luz a este diseño la verdad me gustó bastante como queda espero que a ustedes les guste también y espero que pongan a práctica lo que es esta técnica la verdad para cualquier marmoleado se ve o luce bastante bien y es una manera muy 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 fácil de hacerlo chicas ustedes saben que yo siempre les trato de compartir cosas que ustedes mismas puedan realizar o que puedan ofrecérselas a sus clientas y no les ya no les lleve demasiado tiempo aquí en el dedo anular como les dije este pues todas las uñas van a ser tal igual como hicimos la del dedo meñique pero pues aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando de nueva cuenta el acrílico blanco vean como este acrílico blanco de fantasíneos este es un poquito difícil en el momento de estarlo manejando recuerden que si se llegan a pasar a piel hay que retirarlo para no tener desprendimiento prematuro de las uñas y que les dure lo que les tenga que durar que son de tres semanas chicas a un mes ya si les va bien claramente va como un mes y todo y pues bueno aquí vamos a estar haciendo la misma técnica aquí aplicando lo que es el color balandra de la colección de balandra este color no me acuerdo muy bien cómo se llama pero la verdad está muy muy bonito la colección así se llama se llama colección balandra vamos a estar aplicando después este color que es un color beige beige o así como tipo nude está muy padre esto solamente para darle un diferente toque a lo que es la uña que darle un toque especial la verdad este estos tonos me gustó bastante no sabía cómo hacer chicas el lo que es el marmoleado pues para que no se note o para que no luzcan iguales a los de a otros vídeos entonces dije pues qué color le pongo y me decidí por ponerle estos y como les digo pues todas las uñas van a ser iguales vamos a estar haciendo la misma aplicación la verdad estos tips me encantaron muchas gracias amiguita patineos como siempre les digo chicas ustedes se las ha recomendado pasen a su canal a visitarla como les digo siempre tiene ella unos vídeos muy bonitos perdón tiene vídeos muy bonitos este muy instructivos muy este pues te enseña diseños de salón ella trabaja con clientas a veces trabaja en su mano natural en su mano o en su mano de práctica pero la verdad todos los diseños que ella hace son de salón chicas o sea son diseños que son vendibles son diseños que no que no son tan elaborados pero la verdad son muy bonitos es tipo parecido a mi canal chicas el canal de ella es casi lo mismo que el mío se parece mucho en las técnicas pero pues obviamente cada quien con su técnica personal verdad no no es lo mismo o sea no es igualito pero si se parece bastante lo que es la aplicación nos gusta mucho el tipo de uña larga cuando se presta la uña corta pues lo hacemos y todo eso entonces yo les invito a que pasen a ese canal también de mi amiguita patineos para que le den su apoyo y le digan que van de esta parte si gustan decirle que van de este lado y así irnos apoyando todos chicas todos todos aquí en este mundo del youtube en todos los todos los que son los que hacemos pues uñas acrílicas todos los que somos másteres en uñas acrílicas pues hay que apoyarnos chicas no hay que tener envidias hay mucha gente que este se basa o se como que son muy celosos al momento de no compartir ideas al momento de quedárselas para ella los secretitos de cómo hacer las técnicas ustedes saben que aquí en mi canal todo se dice todo se hace y sin pelos en la lengua en la lengua chicas así que pues aquí yo les paso los datos como es que yo hago la las los diferentes efectos como es que yo trato de hacerlos no les digo que es la mejor manera de hacerlos pero pues en esta de esta manera es como a mí me ha funcionado me ha gustado mucho como como hago el trabajo de igual manera la aplicación de las uñas yo siempre les digo que hagan una buena preparación primero de la uña natural y como les dije en el vídeo anterior siempre coloquen una capita de acrílico cristalino antes de aplicar cualquier tipo de color antes de color de acrílico siempre apliquen una capita de acrílico cristalino y verán chicas ese es un buen tip que yo se los voy a dar que yo se los doy o se los he dado en vídeos yo ese tip lo aprendí también aquí en el youtube no crean que yo nací sabiéndolo no yo aquí también lo aprendí y todo yo también tuve desprendimiento de uña natural de las uñas tuve este levantamiento tuve de todo chicas aquí fui aprendiendo un poco a poco y también si tienen la oportunidad de irte a un curso o algo así pues tómenlo porque también ayuda mucho o si pueden tener la oportunidad también de irse a trabajar a un salón para agarrar un poquito de más experiencia háganlo chicas eso también sirve mucho y bueno aquí como pueden ver estamos encapsulando con una perla súper súper grande la pusimos de área de cutícula hacia área de punta la subimos difuminando claramente ustedes vieron cómo yo seguí lo que es el área de cutícula con la punta del pincel y después difumino solamente hacia área de punta pues para dejar uniforme lo que es la primer perla después voy a poner otra perlita para terminar lo que es el encapsulado y estas uñas chicas me gustaron bastante yo ya le traía bastantes ganas a estos tipos de tips yo aquí donde vivo nunca los había encontrado pero pues como les digo mi amiguita este me hizo el favor de pues de obsequiármelos ella me los regaló y la verdad me gustan bastante porque no batallamos al momento de hacer la punta coffin y ya para hacer una punta estileto pues mucho menos porque solamente se le cortarían los laterales y le haríamos pues el piquito y bueno después de esto el email pulí ya se me ya me acostumbré a no pasárselos en cámara aquí estamos aplicando lo que es el top gel de na este y con este top gel vamos a estar aprovechando lo que es la pegosidad antes de meter a curar a lámpara para pegar alguna cristalería en esta uña del dedo anular que es la única que va a llevar decoración y ya después de pegar lo que es la cristalería como lo van a estar viendo ustedes aquí a continuación pues ya después de eso aplicamos el gel en todas las demás uñas y las metemos a curar a lámpara por 60 segundos recuerden que es dependiendo de los voltajes de sus lámparas chicas la mía es de 48 watts entonces pues yo solamente con un minuto este de 60 segundos o sea un minuto este pues cura muy bien pero si son lámparas UV y de menos voltaje después pónganla de 3 de 2 a 3 minutos más bien yo les recomiendo de 3 minutos y son de menos de 48 watts si son lámparas UV tienen que ver porque me han preguntado mucho de eso tiene que ver mucho los geles cuando usan geles semipermanentes chicas perdonen que me salga el tema pero cuando usan geles semipermanentes me han dicho que no les secan muy bien que les salen pues sin secar es porque a lo mejor los geles que ustedes están utilizando los esmalten gel que están utilizando no son para lámpara UV tienen que buscar geles que sean para lámpara UV o LED que sean para las dos y les va a funcionar pero si nomás son este esmaltes para lámpara LED olvídense que les va a secar lo que es el esmalte en gel bueno en mi experiencia porque a mí ya me había pasado bastantes veces entonces ahí está el dato aquí solamente le estamos dando finalizado lo que es el diseño la verdad me gustó bastante es como unas uñas para traer al día a día muy sencillas pero la verdad al momento pues elegantes vistosas porque pues este si si están bonitas chicas están tan padres las uñas entonces espero que les haya gustado este diseño este pequeño diseño es un diseño así como que muy light pero pues esperando que les haya gustado que haya sido de su agrado si así es regálenle un super like a este a este vídeo compártanlo con sus amigas o familias en sus redes sociales déjenme en los comentarios qué tal les pareció lo que es la técnica del marmoleado de esta manera y síganme por instagram ahí en la descripción del vídeo estará lo que es mi página de instagram y pues qué más les puedo decir suscríbanse a este canal y denle un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y así ir por creciendo más en este canal ya somos más de 86 mil está muy 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 padre poco a poco vamos creciendo a este bastantito y pues bueno pues ya me va a sacar el vídeo chicas ya solamente me voy a despedir este no sin antes decirles pues que muchas bendiciones y muchas gracias por tanto apoyo a este canal y pues esperando que les haya gustado como les dije y les voy a traer más diseños pero en la manita de práctica este vamos a estar viendo otro tipo de diseños este más de salón más de un solo color y todo eso lo que viene en la tendencia de la temporada y pues este pues como les digo espero que les haya gustado mucho este diseño y lo lleven a la práctica chicas no se olviden compartírmelo si lo llegan a recrear y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdez